Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amiga Letica Flores. Gracias por estar ya en sintonía. Es para mí un gran placer. Y hoy estamos en una nueva transmisión, en una nueva transmisión. Creo que estamos un poco lentos, pero bueno, vamos a hacer lo mejor. Gracias, gracias. Vamos a hacer lo mejor que se pueda posible en esta mañana, o más bien esta tarde. Y hoy tengo un tema, un tema espectacular que tiene que ver con la visualización. Terapia es una terapia también. Todo lo que nosotros podamos imaginar en términos de lo que es la salud mental, es una forma en la que nosotros podemos ser y tener mejor lucidez. Entonces, la visualización, terapia imaginada. Eso es algo muy, muy, muy bonito, muy hermoso, en el que hoy les voy a compartir esta tarde. Margarita Aguacuatil, gracias por estar ahí, amiga Margarita. Letica Flores, gracias por estar ahí en sintonía. Y bueno, esta terapia que les voy a compartir hoy, habla muchísimo en la visualización. Y por ahí muchas personas quizás ya habrán leído acerca de, hay muchísimos libros de lo que habla de todo esto, del empoderamiento personal. En mi caso, yo me refiero un poco, voy a una parte un poco más científica. Me gusta apoyarme también en algo que vaya de la mano de la ciencia. Entonces, se ha estudiado ya que ciertos doctores están realmente también afirmando en el cómo la visualización puede ayudarnos a, como una forma de terapia, si nos encontramos en una situación difícil, si nos encontramos en una situación de enfermedad. Esa terapia imaginada te puede ayudar a tener mejores resultados, te puede ayudar a salir del problema en el cual estás. Y por otra parte, te puede ayudar también a visualizarte a futuro, si quieres tú tener algún proyecto, si quieres tener, si tienes alguna meta. Entonces, son recursos que tenemos en nosotros mismos para podernos empoderar. Entonces, la ciencia apoya esta parte en el que realmente sí puedes apoyarte en ello como una forma terapéutica, como una forma de que la visualización, en el que tú te ves a futuro, cómo te ves a futuro, cómo visualizas esa imagen, atrayendo tus cinco sentidos, como lo que es el tacto, como lo que es la parte auditiva. Entonces, en cada uno de esos sentidos, tú visualizas la imagen. Es como que si tuviéramos una pantalla gigante y estamos de este lado. Lo que muchos quizás hacemos es que queremos ver nuestros proyectos realizados en esa pantalla inicialmente. Y lo que se trata de hacer es más bien visualizar el problema que estás pasando en ese momento. Entonces, para hacer ese ejercicio de la visualización es poner el problema, la situación, el síntoma, ese daño que estás viviendo en ese momento, ponerlo en esa pantalla y revivirlo nuevamente. Vivir nuevamente la situación, aunque sea muy dolorosa, pero de eso se trata. Esa es la sanación que tú vas a hacer a tu cuerpo. Entonces, es revivir. Si tenías un dolor de espalda, por ejemplo, bueno, poner, visualizar esas imágenes en esa pantalla y sentir nuevamente el dolor. Si puedes golpear, si quieres una almohada o algo para que físicamente también estés entrando en esa situación. Y es revivir el evento, revivir el síntoma, revivir lo que te está pasando. Si es una situación de enfermedad, por ejemplo, algún diagnóstico que médicamente nos dieron. Entonces, es volver a revivir esa situación. Después, se deja esa pantalla y vuelves a abrir nuevamente otra visualización. Pero ya ahí es con los recursos, con los recursos utilizando esa visualización del poder y otra vez los cinco sentidos en que cómo a ti te gustaría tener esa situación. Por ejemplo, ya no sientes dolor de espalda, ya te ves con tu hijo cargándolo a cuestas, a la espalda. Entonces, ese es el recurso que tú le estás dando nuevamente a esa situación. Y es cuando entra esa visualización, ese poder terapéutico imaginado. Porque recuerden que para nuestro cerebro todo es imaginario, no hay tiempo, no hay espacio. Todo es real y podemos cambiar la situación de la cual estamos viviendo. A muchas personas quizás les haya servido en mi vida muy, muy particular. Era yo como que muy, no daba yo muchos créditos a toda esta situación. Pensaba yo que era algo que pues es puro bla, 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 bla. Pero a medida de que uno se va enfocando en ciertas situaciones, a medida de que uno tiene ciertas vivencias, ciertas necesidades. Entonces, uno dice, creo que no le queda a uno más que realmente usar los recursos. Y ahí llega el momento en cuando uno empieza a aplicar. Entonces, en mi caso muy personal, Teresa Gutiérrez sí ha utilizado la visualización como una terapia. Y creo que lo he utilizado siempre. Creo que lo he utilizado siempre cuando uno se empieza a reconocer. Creo que Teresa Gutiérrez ha utilizado ese ejercicio de la imaginación siempre. Pero no lo había reconocido desde un punto de vista teórico. Pero práctico, sí lo he hecho. Y ahora que entro más en este espacio de investigación, porque yo antes de entrar aquí con ustedes, yo entro en un proceso de investigación para ver cómo les voy a aportar, qué les voy a decir, desde qué punto de vista me voy a apoyar. Entonces, realmente me he dado cuenta en que sí lo he hecho y que ahora lo estoy trabajando aún más. Y la prueba aquí está, en el que estoy aquí transmitiendo en vivo, totalmente en vivo, desde mi plataforma digital, en el cual igual me visualicé y me imaginé utilizando todos esos recursos, toda esa sensación que tú quieres, todo eso que tú vives, y de tener tu propio espacio, de poder tener tu propio stage, tus propios recursos y en el cual puedes dar a tu ritmo, a tu velocidad, a la forma en que tú eres. Entonces, así es como nosotros nos vamos proyectando y así fue como yo me proyecté. Entonces, ahora lo veo hecho realidad. Y otras cosas también que ahorita no vale la redundancia estarlo tocando, pero en otros aspectos de mi vida también se han dado cosas que empecé a usar la visualización. Y ahora tengo otro proyecto aún más grande, es un proyecto que quizás no me lo imaginaba, pero también se está dando a través de la visualización. ¿Cómo yo me veo? ¿Cómo hago para que mis cinco sentidos realmente trabajen en eso? Y cada uno tiene una función, ¿no? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo huelo? ¿Cómo lo toco? ¿Cómo lo imagino? Entonces, de esa manera nosotros vamos creando esa parte de tus metas, de tus proyectos. Y no solo eso, es una terapia también. Entonces, la visualización va más allá de un simple ver en el que yo quiero, en el que me gustaría, sino que realmente cuando empezamos a usar nuestros cinco sentidos y lo empleamos con cada uno de sus funciones, realmente nuestro cuerpo lo está viviendo en sí. Nuestro cerebro está creando esas sensaciones reales, aun cuando para nosotros en el mundo real no lo es. Pero para el mundo de lo que es la neurociencia, de lo que es la bioemoción, realmente sí se está dando toda esa situación en términos de que nuestros proyectos son lo que nosotros queremos hacer. Entonces, yo les comparto esto. Se viene un gran proyecto que Teresa Gutiérrez tiene en mano. Y eso es también a través de la visualización, que aún no se los voy a decir hasta más, más adelante, porque ahorita es muy temprano, pero estamos trabajando en eso. Entonces, de esa manera es como yo les quiero compartir aquí en esta pequeña cápsula de lo que tiene que ver nuestra red, nuestra programación de RIE. Les voy a conocer un poquito de lo que hemos venido trabajando y en el que ustedes también pudieran usar esa visualización como una terapia imaginada. Entonces, lo que vamos a hacer es, les voy a dar unos pequeños tips, es primeramente estar relajado. Cuando nosotros nos relajamos, nuestro sistema beta baja a nivel que podemos percibir, que nuestra situación de relajación permite que podamos tener esa visualización y podamos estar un poco como más concentrados en lo que queremos. Muchas de las veces queremos hacer ejercicios de relajación también, pero no entramos en el espacio, el momento y tiempo para poder hacerlo. Entonces, sí como que hay que reunir los elementos, reunir esos espacios donde podamos estar más relajados. Pero independientemente de eso, quizás para algunas personas resulte estar relajado en cualquier espacio, lugar y tiempo. Para otros, quizás en la mañana, al empezar el día. Entonces, cada persona individualmente va, se guía por sí misma a través de sus necesidades o a su rol de vida. Entonces, eso es importante, estar relajados. En ese momento que estamos relajados, empezamos a ver la pantalla, una pantalla gigante, donde recuerden que no vas a verte en el que como te quisieras ver, sino que vas a revivir la situación, el evento de algún dolor, algún trauma, algo que te pasó. Vas a revivirlo otra vez usando todos tus cinco sentidos. El siguiente paso es volver a abrir esa pantalla, pero ya con esos recursos, como te gustaría que estuviera pasando esa situación. Vuelvo a repetir, si te dolía la espalda, bueno, en esta segunda pantalla ya no te duele, ya estás activo, ya estás haciendo todo lo que puedes hacer o que pudieras hacer antes de que te doliera la espalda, ¿no? Entonces, un ejemplo. Entonces, ahí está el recurso, esa autosanación. Y nuestro cerebro está creando todo ese conjunto de químicos, de reacciones, de emociones, de pensamientos, de sentimientos para poder realizar esa visualización. Si lo hacemos de una manera paulatina, estamos como que creando, estamos comunicando y estamos dándole a nuestro cerebro qué es lo que queremos obtener. Entonces, de esa manera vamos logrando nuestras metas, nuestros objetivos, pero también nos vamos sanando, nos vamos sintiendo más vitales, nos vamos sintiendo más jóvenes, ¿sí? Eso es muy importante, a veces queremos como que ir al gimnasio y romper el récord de 300 libras o kilos de pesas, ¿no? Pero eso es algo físico, pero a nivel mental es lo que para mí, desde mi forma de pensar, es más importante cómo desarrollar esa fortaleza a nivel cerebral, esa gimnasia cerebral. Creo que es muy, muy importante en el cómo lo ejercitamos, de qué manera y para qué. Eso es algo muy, muy importante porque a partir de ahí podemos sentirnos muy, muy longevos, podemos tener una vida más longeva, más sana y sobre todo más activa, donde se siente uno más ligero y uno se mueve, ¿no? Porque todo está a través de la cuestión mental. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer esa situación. Otra de las cosas es sentirse alegre, ¿no? Volver a usar siempre en esa meditación que vamos a hacer de la visualización como una terapia imaginada, es tener esa alegría. Usar siempre, siempre, a cada momento nuestros cinco sentidos. Recuerden, el tacto. Recuerden que esos cinco sentidos siempre están con nosotros. O sea, hay que saberlos usar para que nuestro cerebro se active, se conecte. Y de esa manera estamos nosotros reviviendo y estamos visualizando lo que nosotros queremos hacer. Entonces, la visualización. Hay otra cosa también que nos habla aquí este tipo de terapias. Es que cuando nosotros hayamos terminado esa visualización, también pongamos en esa grande pantalla, no solamente a nosotros, sino que a dos o tres personas más. En todo caso serían, pues, nuestros hijos, nuestra familia, el marido, el esposo. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos más integrados, estamos más sólidos. Entonces, si estamos usando este recurso, ellos de alguna manera también se van a sentir impactados, atraídos por esa vibración y es como nosotros expandimos nuestra visualización para que también los que están en nuestro entorno más inmediato puedan también tener acceso a ese recurso, al recurso de la visualización como ya algo vibratorio, como que estoy en esa vibración y mi entorno es impactado. Entonces, pero hay que ponerlo también en ese trabajo de la visualización cuando estamos viendo esa pantalla gigante. Hay este tipo de lo que es la pantalla, también en otras situaciones terapéuticas se llama como el teatro. El teatro donde también pones la situación del síntoma, donde también pones lo que está pasando, lo revives y después cambiamos la pantalla. Es como una película. En una película se ven escenas de dolor, de llanto, de risa, pero también de amor, también de alegría. Entonces, es así como nosotros vamos a ir poniendo en esa visualización, en esa terapia, esos espacios. El dolor, la risa y lo que te gustaría tener. Y de esa manera es algo constante, es como una parte vital para las personas que hacen este tipo de situaciones, de terapias. Realmente sí logran al final obtener lo que ellos quieren. Si, por ejemplo, una persona está enferma y empieza a utilizar la visualización, ¿ustedes creen que no se va a recuperar? Claro que se va a recuperar. Muchos de nosotros vivimos siempre desde el victimismo. Nos victimizamos por todo. Porque me hicieron esto, porque no tengo el otro, porque si tuviera fuera esto, fuera el otro. Pero, ¿por qué no cambiar esa perspectiva y empezar a vivir desde la abundancia? Y decir, gracias a Dios que tengo esto, porque por esto, ahora puedo ver esto. Todas las cosas no vienen solas. Todas tienen un por qué y un para qué. Y muchas de las veces, si no tenemos algo, es porque tal vez nuestra forma de ser, si lo tuviéramos, ¿cómo seríamos? O no tendríamos esa sensibilidad que tenemos ahora, que porque me falta algo, ese algo que deseo tener, quizás por eso soy más sensible. Quizás por eso puedo ver el mundo diferente y puedo ser más cooperativo con los demás. Me sensibilizo más con los demás. Soy como que más caritativo, ¿no? Entonces, como que todo tiene un por qué. Y si tengo lo otro, me falta esto otro. Entonces, todos como que nos complementamos de alguna forma. Pero lo que yo quiero llegar es que hay que visualizarnos en lo que queremos, en lo que, por ejemplo, qué es lo que una persona más quisiera tener en el mundo. Yo creo que lo que más quisiera tener es salud, ¿no? Salud física, salud emocional. A veces tenemos una salud física increíble. Estamos bien, aparentemente, pero nuestra salud emocional está muy, muy mal, muy baja, muy carizbaja. Estamos siempre lamentándonos y creo que lamentarse no lleva a nada. Entonces, de esa manera, ¿cómo me puedo visualizar a futuro, no? La visualización es algo que va más allá de un querer, ¿no? Es realmente proyectar mi vida, es ponerle recursos, es ponerle todo lo que yo quisiera. Entonces, es toda una película, ¿no? De principio a fin que nosotros la podemos desarrollar a partir de nuestras vivencias, de nuestras carencias y a partir de lo que queremos al final. Entonces, les dejo esta terapia imaginada para que ustedes puedan aprovechar el recurso, pudieran realizarlo a su manera, a su sentir. Pero sí es muy importante tener eso como algo básico, como algo primordial, en el que si, por ejemplo, quiero, si soy estudiante y quiero pasar todas mis materias, bueno, ¿cómo me visualizo? ¿Cómo me veo después de haber realizado los exámenes, no? Pero antes de verme, ¿cómo estoy ahora? ¿Qué necesito ahora? Entonces, es verme en el tiempo presente. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Si estoy estudiando? ¿No estoy estudiando? ¿Qué tanto estoy estudiando? Entonces, poner esas ideas en una imagen y verme, ¿no? Veo a la pantalla y yo aquí sentada y me estoy mirando como estudiante, realmente, ¿cómo me veo? Ahora, después cambio el escenario y ¿cómo me veo? ¿Cómo siento después de haber cursado esas materias y haber dado los recursos? Entonces, eso es cómo nos visualizamos y cómo es una forma terapéutica todo esto que nosotros estamos creando. Por eso es imaginado. Y la imaginación, pues, nos lleva, sin duda, a muchísimos lugares y es terapéutico. Antes se creía que solamente los que imaginaban eran locos, pero por locos lograron hacer grandes, grandes cosas. Todas las personas que han dejado, que han aportado algo a la sociedad, pues, han sido en su momento igual discriminados, tomados de locos, de episodios de locura, igual nadie los quería en su momento, pero más sin embargo, no estaban locos. Estaban realmente creando algo que estaba, que iba a servir a la humanidad hasta estos momentos, ¿no? Entonces, la cuestión imaginaria, todo lo que nosotros podemos crear a partir de esa creencia que tenemos nosotros, pues, hay que darle un paso adelante y no dejar que se muera, ¿no? Que hay grandes fortalezas dentro de uno y a veces por dejarnos llevar en el qué dirá el otro o porque nos cortaron las alas en el momento en que estábamos floreciendo porque nos dijeron, eso no sirve, ¿cómo crees? ¿a quién le va a gustar eso? Entonces, no hay que escuchar a nadie más que a nosotros mismos y seguir creando, seguir imaginando, tener ese ejercicio de la visualización cada día, cada mañana o cada noche, de acuerdo a tu rol de vida y a lo que tú quieres. Entonces, si vamos un poco a la historia, ustedes pueden ver cómo cada uno de los científicos, todas esas grandes personalidades que están en la historia, cómo fueron impactadas sus vidas, ¿no? Cómo fueron tratados y cómo fueron excluidos o exiliados de sus territorios porque eran personas genios, eran personas que estaban aportando algo al mundo. Ahí tenemos, por ejemplo, a Nikola Tesla, que puedo mencionar ahora, cómo fue su vida y cómo realmente por querer aportar la energía gratis a todo el mundo, ¿no? Él probó que podíamos tener todos simultáneamente la energía gratis hasta donde quiera. Realmente, como científico, pues ni siquiera se le dio ese valor, ¿no? Entonces, todos tenemos ese poder. Entonces, si podemos nosotros, nos ponemos a estudiar y a leer un poco, vamos a ir descubriendo a personas en las que realmente hicieron eso, la visualización y que nosotros también podemos, ¿no? Nadie es menos ni más en términos de descubrirse a sí mismo, sino que todos tenemos esa capacidad de poder hacerlo. Solo es cuestión de tener un espacio de relajación, un espacio en el que tengamos una introspección, mirarnos a sí mismos y ver qué queremos, cómo cambiar la situación de lo que nos está pasando en el día de hoy. Si tuve un diagnóstico de alguna enfermedad, por ejemplo, muchas de las personas se mueren, no tanto por la enfermedad, sino por el diagnóstico en el que cómo lo tomaron. Ya, y los doctores también, no son sutiles para dar el diagnóstico, ¿no? Sino que ya lo acabaron y lo mataron en momentos de darles esa noticia. Entonces, nosotros tenemos que estar capacitados para no recibir esos diagnósticos como algo ya de que es el fin del mundo, sino que al contrario, es para superarse, para trabajar más en uno mismo y no dejar que eso nos mate solamente a nivel teórico. Ya me dijeron, tienes cáncer, por ejemplo, y ya me veo muerta el día siguiente, ¿no? Ya me veo ya en la cama, sin pelo y bueno. Entonces, yo creo que eso no es, sino que al contrario, es para reforzarte, para trabajar más en ese interior. Y si muchas personas también han logrado salir de esa situación de enfermedad o han logrado vivir más tiempo del tiempo que les dieron médicamente, entonces es porque realmente la persona o esas personas trabajaron en su ser, trabajaron en la visualización, trabajaron en, no le dieron mucha creencia a la palabra médica, sino que también hay una palabra divina que solamente Dios sabe hasta dónde, cuánto te quita la vida, ¿no? Entonces, dejar también, darle no tanta credibilidad, hacer un balance de criterios y de esa manera seguir nosotros trabajando en lo que queremos. Damos saludos aquí a Javier Velarde. Buenas tardes, un placer escucharla. Muchísimas gracias. Igualmente, un placer que esté en sintonía con nosotros acompañándonos esta tarde. Leticia Lucero, excelente. Muchísimas gracias. Y bueno, esto fue una pequeña cápsula para ustedes. Vamos a hacerlo un poco más corto. A veces nos tardamos muchísimo, hasta una hora. Entonces, vamos a ir siendo un poco flexibles para también personas que quizás no tengan mucho tiempo estarnos ahí escuchando. Entonces, que sea rapidísimo. Entonces, hay que alargarnos, expandirnos, dependiendo también de las necesidades de nosotros mismos. Muchísimas gracias por escucharme. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla aquí abajito de este video. Si tienen alguna otra curiosidad, es excelente también, podemos hacerlo. Y recuerden en que el poder está en ustedes. Está en nosotros de poder visualizarnos, de poder cambiar los recursos de la situación que estamos viviendo por algo mejor, utilizando los recursos de la visualización. Nuestro cerebro está ahí para apoyarnos, está ahí para cambiar el dolor por alegría, por cambiar la tristeza por alegría. Está ahí también para cambiar la carencia por abundancia. Entonces, ¿por qué no usar esos recursos que tenemos ahí, que ahí están? Solamente hay que despertarlos y hay que empezar a moverlos a nuestras necesidades. Es como que estamos jugando con ellos, ¿no? Y de esa manera, cada uno de nosotros vamos a poder expresar diferentes sensaciones, diferentes experiencias. Y al rato ustedes nos van a estar comentando aquí qué hicieron, qué pasó con esa visualización. De alguna forma, bueno, yo sí estoy usando la visualización porque recuerden que también creo que estos recursos nos llegan cuando estamos al tope, cuando caemos al piso, pudiéramos decir, y cuando ya no vemos la luz y queremos verla y queremos hacer cosas. Entonces, ahí es cuando empezamos a movernos, a ver dentro de nosotros qué tengo, qué recursos tengo, qué habilidades tengo, cómo puedo hacerle aquí, cómo puedo hacerle allá. Y creo que a veces hace falta estar abajo, tocar el piso para que despertemos y miremos que realmente sí podemos cambiar nuestra situación, si podemos hacer esa diferencia que tanto queremos para nosotros mismos, para nadie más. Siempre lo he dicho, todo es para nosotros mismos. Cada quien trabaja en su cuerpo, en su fortaleza, en su ser, dependiendo de quién es, cómo es, qué quiere. Y hacia dónde lo quiere llevar. Nadie trabaja para otro. Creo que no. Nadie trabaja para otro. Así es de que muchísimas gracias. Se despide de ustedes, Teresa Gutiérrez, y nos estaremos mirando mañana. Recuerden que mañana tenemos la clase de filosofía, porque tenemos un invitado desde Puebla, México, en el cual vamos a estar hablando. Vamos a continuar con lo que es la filosofía, cómo también, también, ahí entra la visualización también. Todo lo que nosotros usamos, la forma en que hablamos, todo es filosofía. Lo que sí es que no nos han enseñado a filosofar, pero todo lo que hacemos entra dentro del contexto de la filosofía. La filosofía fue una de, es la madre de todas las ciencias. De ahí se desprendieron la psicología, las ciencias sociales, las matemáticas. Todo surgió de la filosofía a partir de los grandes filósofos de la antigua Grecia. Y desde ahí fueron, se fundó, fueron los pilares. Entonces, desde ahí creció, floreció lo que es la ciencia. Entonces, entremos por ahí en reconocer que la visualización es parte también de una forma de pensar, de un razonamiento crítico, en el cómo podemos usar esos recursos para nuestro ser. Como dijera por ahí, creo que Sócrates, que dijo, mírate a ti mismo o reconocete a ti mismo, algo así. Bueno, eso lo dejamos de tarea para ver quién fue el que dijo eso. Bueno, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo mañana a las 11 de la mañana, tiempo de New York, y 10 de la mañana, tiempo de México. Muchísimas gracias. Excelente día. Ok, ya estamos. Wow.